Vamos a hacer sardinas como si fueran espetos, las vamos a hacer en el horno. En la bandeja del horno he puesto papel vegetal. Le voy a poner un chorreón de aceite de oliva. Las sardinas las he metido debajo del grifo y le he quitado las escamas. Y ahora las vamos a ir poniendo aquí encima. Por encima le voy a poner sal gorda. El horno lo tenemos precalentado a 200 grados. Los tendremos como unos 15 minutillos nomás para que no se seque la sardina. Las llevo al horno las sardinas. Ya estáis viendo que las sardinas están listas para comer. Y ya estáis viendo.